Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la reactivación del proceso del tenis de campo en el municipio de Sonson. Desde el pasado mes de septiembre se retomó en Sonson el proceso del tenis de campo, modalidad deportiva que se implementa para instituciones educativas y para miembros de la comunidad en general que deseen aprender de este deporte. Desde el 15 de septiembre hemos iniciado con este proceso. La alcaldía de Sonson vio que es fundamental, teniendo estos espacios desde hace muchos años, ahí las personas los están disfrutando. Pero ahora ya los Sonson niños tienen otra mejor oportunidad con un entrenador, en mi caso, que les daré todo mi conocimiento y mis posibilidades están abiertas para que las personas de Sonson se inscriban, disfruten de esta disciplina que es excelente. Nos queda el miércoles para que las personas que deseen inscribirse, inicialmente desde edades, desde los seis años pueden iniciar los niños. Ahora tenemos no solamente esa posibilidad desde los niños de seis años, sino también desde jóvenes de cualquier grado en los que estén en sus colegios, y para mayores, igualmente, las personas que ya tienen conocimiento de tenis, les hacemos esta invitación para que disfruten de esta disciplina, gocen, no solamente ellos, sino también con sus familias. Las proyecciones del tenis de campo en Sonson, además de formar competitivamente a los deportistas, es formar personas con calidad humana. Pues los sueños de cualquier entrenador es llevar a los deportistas a un nivel relevante, a obtener logros, a que se formen profesionalmente, no solamente como deportistas. En el caso de un niño en el tenis de campo puede ser llegar a ser un buen practicante, un profesional idóneo, un profesor o un maestro en la disciplina, o esta misma capacitación o esta misma formación le ayuda a que sea un mejor ser, puesto que la misma disciplina lo muestra. Quienes deseen conocer más sobre las inscripciones a este deporte pueden obtener más información en la Dirección de Deportes Local, ubicada en la Ciudad de la Educativa, en Lago.